Muy buenas tardes, buenas, ¿cómo estáis? ¿Hay alguien por aquí? Venga, ahora Facebook está notificando a todo el mundo que se está haciendo el directo. Bueno, estamos al día 19 de marzo. Hola Nuria, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas felicidades a todos los padres. Y a todos los Josés, Josefas, Pepas, Pepes y sus respectivas variantes. Muchísimas felicidades, lo dicho, a todos los papás y a todos los Pepitos y X, X, etc. Hola Marco, Raúl, Nuria, hola, a ver si se conecta algún José por aquí y lo felicitamos en persona. Buenas Amperio, hoy es el día 19 de este reto de los 30 días, ya sí que vamos en la cuenta atrás. A la que empecemos con el número 2 ya, la cosa, darle a me gusta a los corazoncitos y compartirlo, porfa. Hoy vamos a hablar de la llegada del cachorro a casa, porque esta semana va a ser un poco la semana del cachorro. Voy a intentar hablar de todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un cachorro, cuando vamos a adquirir un cachorro. Juanra, buenas Marta, Araceli, a todos los papás y a ver, las mamás ya tienen el día de la madre y los papás tienen el día del padre. Entonces, no queramos cogerlo todo. Las mamás tienen su día y los papás tienen su día. Vale, que parece que culo veo, culo quiero, no. Bueno, muchísimas gracias evidentemente por conectaros y por estar aquí, por pasar un ratito aquí conmigo. Buenas Amperio. Bueno, entonces, venga, vamos a hablar de la llegada del cachorro a casa. Lo primero que tenemos que saber antes, lo primero que tenemos que saber, no, lo primero que tenemos que hacer. Luego saludo a todos, ¿vale? Los que vais entrando. Lo primero que tenemos que saber cuando vamos a llevar un cachorro a nuestra casa es que en el caso de que vivamos con más personas, o sea, que seamos de una familia, la decisión de traer un cachorro a casa tiene que estar consensuada. No puede ser una decisión ni premeditada, o no debería serlo, y mucho menos con personas de la familia en contra de la decisión, porque esto luego repercute en discusiones, en malos rollos, en historias, en que no vais todos a una en cuanto a la educación, en cuanto a los paseos, en cuanto a todo. O sea, que eso sería lo primero que tenemos que tener en cuenta. Luego otra cosa que tienes que tener en cuenta antes de llevarte el cachorro a casa, evidentemente, es a la edad a la que te llevas el cachorro a tu casa. Evidentemente, si ha sido rescatado, si ha sido porque lo has rescatado de un contenedor, de una protector... Bueno, a ver, si es de una protectora, habría que intentar que los cachorros estén hasta los dos meses. Eso sería lo mejor. Sé que es complicado, porque ya sabemos cómo va a estar el mundo de las protectoras, pero realmente para el equilibrio psicológico del perro sería lo más aconsejable. Entonces, siempre que puedas, intenta llevarte a tu perro después de los dos meses. Nunca antes, porque tiene una serie de consecuencias que hablaremos esta semana sobre las consecuencias de una separación temprana. Hoy no toca, pero que sepáis que las hay. Hay muchas consecuencias negativas cuando separamos un cachorro de la madre muy temprano. Luego, también, otra cosa que tenéis que hacer antes de que llegue el cachorro a casa es, evidentemente, tener comprado sus accesorios, collar, correa, camita, su comida, un poco preparada la comida para los primeros días, y tener decidido un poco las normas de la casa. ¿Dónde va a dormir? ¿Quién se va a encargar de los paseos? ¿Qué horario se van a hacer con los paseos? ¿Vale? ¿Quién se va a encargar de la higiene del cachorro? Porque durante una temporada, si no tenéis jardín, o aunque tengáis jardín, el tema de las cacas, pues habrá que recogerlas. Pues habrá que, evidentemente, limpiar. Entonces, que eso luego no sea una fuente de conflicto cuando esté el cachorro en casa. O sea, todo eso deberíamos, insisto, si somos una familia en casa, si vives sola, ¿no? Si vives sola, tú y contigo misma te tienes que apañar. Pero cuando somos más de una persona en casa, hemos de consensuar las normas, los horarios, quién se va a encargar de una cosa, quién se va a encargar de la otra, y todo sin malos rollos. Hay que intentar hacerlo sin malos rollos. ¿Qué más? Bueno, también, ¿cuál va a ser la rutina nocturna? Esto también es importante, porque luego vienen también los malos rollos. Yo me lo quiero llevar a la cama. No, yo lo quiero subir al sofá, pero yo no, ¿qué tal? ¿Sabes? Y entonces, vamos a intentar tener todo esto ya habladito y consensuadito. Y si hace falta, firmadito, para que luego no haya ningún problema con el cachorro. Eso en cuanto a antes de que... Ah, bueno, una cosa que me falta también, antes de que llegue el cachorro a casa, sería el... Tenemos que pensar que los perros descubren el mundo, sobre todo los cachorros, descubren el mundo por la boca. O sea, ellos se van a meter en la boca todo lo que encuentran. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer es vigilar un poco el entorno de nuestra casa. ¿Qué cosas puede haber que puedan perjudicar a nuestro perro? Con respecto a que se la pueda llevar a la boca, masticar cables, productos de limpieza, cosas que se puedan intoxicar, la comida del gato. Evidentemente, si tenemos gato, la comida del gato está en el suelo, el perro lo primero que va a hacer es ir a comérsela. ¿Vale? Entonces, son estas pequeñas cosas que parecen tonterías, pero que luego cuando entremos el cachorro en casa, vean... Lo tenemos así un poco como locos. ¿Vale? Persiguiendo al perro para que no se coma todas las cosas. Luego, una vez que... Una vez cogemos al cachorro y nos lo metemos en nuestra casa, pues una de las cosas que recomiendo siempre es no agobiarle. Las primeras horas, y si puede ser los primeros días, pero sobre todo ese primer día que llega a casa, es imprescindible no agobiar al cachorro. Sé que tenéis que tirar de autocontrol vosotros mismos para no atosigarle, para no cogerlo. ¡Ay, mi niño, qué bonito! Los típicos huesos de abuela. Pero tenemos que intentarlo, ¿vale? Porque el cachorro ya vendrá bastante desubicado, bastante asustadito, vendrá desconfiadito, porque sale de un entorno... Si se han hecho las cosas bien o si sale de un entorno equilibrado, vendrá de estar con la madre y hermanos y se lo lleva a una persona que no conoce, a un entorno que no conoce, con olores que no conoce, con personas que no conoce y con un escenario que no conoce para nada. Entonces, el cachorro ese primer día o esos primeros días va a estar confundido, va a estar... Bueno, un poco de aquí para allá, sin saber, y un poco reticente o un poco más sensible de lo normal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este primer día, sobre todo si tenemos niños pequeños, ¿vale? Porque si a los adultos nos cuesta autocontrolarlos, a los niños más todavía, porque lo van a querer coger todo el día, achucharles... Entonces, tenemos que darle nuestro espacio al cachorro. ¿Vale? Ya llegará al día siguiente o al otro, al otro, para que podamos cogerlo, achucharlo, en el caso de que a él le guste también. Tenemos que respetar que al perro realmente le guste ser achuchado o no. Luego, otra cosa muy importante es, evidentemente, una vez el cachorro entra en casa, va a empezar el trabajo con el cachorro. Es decir, el cachorro se va a hacer su pipi y va a hacer su caca, con lo cual tenemos que empezar desde el minuto cero a enseñarle al cachorro dónde tiene que hacer sus cositas. Eso también habrá un vídeo aparte en el que explicaré un poco cuáles son las pautas para enseñar una correcta higiene, pero así, a grosso modo, pues depende de si vives en una casa y tienes un jardín, lo tienes mucho más fácil. Si vives en un bajo, lo tienes medianamente fácil. Si vives en un quinto sin ascensor, lo tienes bastante complicado. Y tendrás que enseñarle primero a hacerlo en casa y después hacerlo en la calle. ¿Vale? Pero importantísimo que las normas que quieras que el cachorro cumpla y respete en casa, por favor, véselas enseñando desde el principio. No permitas al cachorro hacer algo que luego, al cabo del mes, cuando el cachorro crezca, se lo vas a impedir porque ya te molesta. Entonces, si tú quieres que se suba al sofá, me parece perfecto. Pero luego, cuando tengas seis meses, no digas, ay, es que ocupa mucho espacio y no quiero que se suba. No. Si la acostumbras, la acostumbras y si no la acostumbras, no la acostumbras. Intenta ser coherente con lo que luego le vas a pedir a tu cachorro cuando sea joven, esté en plena adolescencia, cabraloca, y te saque de los nervios. Entonces, todo esto, piénsalo cuando es cachorro. No vale de, ay, que es que como era muy mono de pequeño, tal y que cual, lo deja, pero claro, es que ahora ha crecido mucho y ahora no lo puedo dejar. No. Piénsalo antes. ¿Vale? Por el bien de tu cachorro, evidentemente. Luego, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el cachorro es un cachorro. Esto dirás, supongo que diréis, va, estás lucio, colega. El cachorro es un cachorro. Por lo tanto, viene con la mente en blanco en ese sentido. O sea, el cachorro se va a comportar como un perro, porque el cachorro es un perro. Entonces, él va a tener un comportamiento natural de perro. Entonces, nosotros tenemos que adaptar la naturaleza del perro a la convivencia en sociedad humana, donde hay cosas que no concuerdan con el mundo natural del perro. En el mundo natural de un perro no entran coches, no entran bicis, no entran motos, no entran ascensores, no entran correas, no entran comederos, no entran... Hay casi todo lo que rodea a un perro de ciudad o un perro urbano o un perro normal casero, digamos, se aleja del mundo natural del perro. Entonces, todas estas cosas nuevas que le tienes que enseñar a tu perro desde el principio, a tu cachorro, enséñaselas de buenas maneras, no le riñas, porque el cachorro está aprendiendo. A un cachorro no se le corrige, a un cachorro no se le riñe, a un cachorro se le enseña. Si tú estás aprendiendo algo nuevo y lo estás aprendiendo y te equivocas, imagínate que bien, tú estás en un examen, tú estás en una academia y estás aprendiendo una cosa y es la primera vez que la haces y te equivocas y viene el profesor, ¡bum! y te pega un collejón. Eres tonta que no sé qué, que no sé cuán. No, estás aprendiendo con lo cual podrán corregirte o podrán llamarte la atención cuando sepas hacer eso y no lo hagas porque no te dé la gana. Pero mientras tú estés aprendiendo algo que nunca has hecho, no es justo que riñas y corrijas de malas maneras. Hola tía, a tu perro, a tu cachorro, ¿vale? O sea que vamos a, no digo, con esto no quiero decir que aquí que no se confundan las cosas, con esto no quiero decir que el cachorro haga lo que le dé la santa gana en casa. No, ya he dicho que el cachorro tiene que tener las normas muy claritas desde el principio. Lo que sí puede hacer, lo que no, a dónde puede entrar en la casa, dónde no puede entrar, dónde se puede subir, dónde no se puede subir, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, todo lo que tú tengas que enseñarle, enséñaselo con paciencia. Porque habrá perros que lo aprendan más rápido y perros que lo aprendan más despacio. Pero ahí tú tienes que ser santa paciencia o san paciencio. Que no existe esa palabra, pero yo me la acabo de inventar. Y luego ya por último, con la entrada de la, con la llegada del cachorro a casa es importante decidir qué rutina vas a llevar por la noche. ¿Dónde va a dormir el cachorro? Personalmente, o sea, sé que hay muchas personas, profesionales o historias que se dice que el cachorro tiene que dormir en la cocina o tiene que dormir solo y que si llora, pues que llore y tal. A ver, lo puedes dejar en el comedor o en la cocina durmiendo, desde luego no le va a pasar nada, o sea, no se va a morir el cachorro tampoco, ¿vale? Pero lo que pasa es que hay cachorros más independientes que podrán en la primera noche dormir solitos o si tienes más perros, los otros perros le van a hacer compañía. Pero por otro lado, se te va a escapar muchos momentos cruciales para controlar el pipí de este enano. Entonces, yo, al menos como lo hago yo, es que cuando yo tengo un cachorro en casa, bien mío, viendo a un cliente, el cachorro desde la primera noche duerme conmigo en mi habitación, en su comita, pero en la habitación. ¿Por qué? Porque a mí me gusta controlar el tema de los pipis nocturnos y como yo tengo un sueño tan ligero, si el cachorro se despierta a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana que yo me levanto y lo saco a hacer su pipí. Esto si el cachorro durmiera, aparte que evidentemente si yo duermo en la habitación y el cachorro duerme en el comedor, yo no voy a saber si está tocando algo, si está rompiendo algo para poder enseñarle lo que sí y lo que no. Entonces, yo prefiero tener muy controlado al cachorro durante las primeras semanas y los primeros 2 o 3 meses, vigilar constantemente para ir derivando esta conducta que no quiero que haga hacia la que sí que quiero que haga, ¿vale? Sin tener luego la necesidad de tener que pelearte con el perro porque ha cogido un hábito, porque no hemos estado muy pendientes de ello. No pasa nada porque tu perro duerma en tu habitación. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con no crear hiperapego. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero mientras no creemos hiperapego porque el cachorro también es importante que desde el primer día, el primer día quizá no, pero a los pocos días es importante enseñarle a que aprenda a estar solo por momentos porque si no luego tenemos el problema de que será un cachorro de que no sepa quedarse solo porque le entrará una ansiedad tremenda porque nunca en los 6 o 8 meses primeros no ha estado solo en su vida. Entonces, desde el primer momento también que entra en casa lo que tenemos que hacer es aunque tengamos vacaciones y tengamos las 24 horas para estar con él vamos a dejarle solas por momentos primero por momentos cortos si tenemos más pelos en casa nos va a ayudar muchísimo si no tenemos cachorros en casa nos va a costar un poquito más pero precisamente por ese motivo tenemos que empezar pronto a dejarle 5 minutitos solo a cabo de varios días a que esté 10 minutitos solo a cabo de 2 o 3 días más 15 minutitos solo para que se vaya habituando porque si tú luego te vas a trabajar y lo tienes que dejar 8 horas solo al perro le va a dar un yuyu ¿vale? y esto sería un poco las 4 píldoras a tener en cuenta para organizar la llegada del cachorro a casa ¿vale? el resto lo iremos hablando durante toda esta semana y ahora voy a ver lo que me habéis dicho a ver si hay un jose por aquí que podamos felicitar y le buenas Lidia, Eduard, Poma Susana, Mingo, Nuria lo digo porque hay mamás que hacen de papá y mamá porque el papá no está de viceversa bueno Nuria para que cada uno se sienta libre de sentirse felicitado si será por felicitaciones son gratis y solamente pueden hacer bien con lo cual a Dutyplane Marina, Sally, Patricia Rosana, Arancha, Rafael Pili, luego los abandonan y maltratan porque alguno de la familia no está de acuerdo bueno, es que esa es una de las cosas claro, es que mi mujer entró al perro y yo no quería mi marido entró al perro y yo no quería y tal y que cual y luego al final quien 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 paga el pato es el cachorro ¿vale? por eso es importante que antes de que entre un cachorro a la casa estás haciendo ahí un baile de corazones luego se diga este es el cachorro el que paga el pato y se va Irene, Enrique, Cristina Tomás, Antonio Atenea Josefina Josefina hay un baile de que si es de que si hoy hay que felicitaros o no que yo no me atrevo a felicitaros ya Javi, Gabriela Hola, buenas Antonio Débora Hola Mónica como cuando tienes un bebé que empieza a andar solo por la casa mejor evitar seguridad y evitar conflictos así es es que la llegada de un cachorro a casa y la llegada de un bebé a casa no difiere mucho salvo o sea, sí que difiere ¿vale? pero el cachorro se sabe así como el humano un bebé humano no se no puede andar no puede solventarse por sí mismo algunas cosas el cachorro sí ¿vale? pero en cuanto al tema de previsión y de tener cuidado es importante es importante al menos que lo intentemos evitar luego accidentes se pueden ver ¿no? pero bueno al menos Eustaquio Gary Antonella Flavia Loreto Carmen Roselinde buenas Rosana Tía Puri Alba hola tía Samuel Patricia Mario Benny Juan Diego ay muertos Kima Nuria a ver pues a mí me puede venir una apisonadora que cuando duermo no me entero de nada ya me preguntaba yo como se entera cada vez que se despertaba el cachorro yo es que tengo el sueño ligero tengo a mí como pasa una mosca me despierto siempre he tenido el sueño muy ligero y duermo bastante mal pero entonces por eso me gusta dormir y es más no solamente eso sino que además de que duermo mal cuando meto un cachorro en casa las primeras noches claro el cachorro está tranquilo se levanta yo me he llegado a levantar dos veces a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana para sacarlo a hacer pipí o luego pipí luego quería hacer caca y esperarme ahí a que hiciera caquita el nene pero bueno era una situación incómoda durante unos días unas semanas pero lo que conseguía era que no se hiciera ni un solo pipí dentro de casa entonces para mí prefería durante una semana o dos sacrificar esto y luego tener liquidado el tema de la higiene porque el cachorro en una semana ya en dos días ha aprendido a que no se tiene que hacer las cosas dentro de casa porque nunca ha tenido la oportunidad de hacérselo dentro de casa ¿vale? muy buenas huertos Elia, Ser Joa ¿qué tal? Juan Ra Francis, Esther Belén Piri es el baile de corazones tenéis aquí un baile baile Elena Flavia sí porque he visto muchos domicilios acá en Vío a ver porque he visto muchos domicilios acá en Vío Argentina y el principal problema del perro como ahora no están de acuerdo es que es uno de los de los problemas más más frecuentes uno de los dos se ha antojado un cachorro lo entra porque los hijos luego otro error meter un cachorro porque mi hijo se le ha antojado un cachorro por favor si tu hijo quiere un cachorro compranle un peluche y cuando de verdad tengas el convencimiento y la responsabilidad de que aunque te haya pedido tu hijo tú te vas a tener que hacer cargo de la higiene del cepillado de la comida de las salidas de las vacaciones etcétera solo entonces entras un cachorro en casa pero mientras tanto por favor abstente de saciar los caprichos de los niños todos hemos sido niños todos hemos sido muy caprichosos y el adulto es el que tiene que poner sentido común entonces estoy harta de ver casos de perros que se dan a protectoras abandonan porque era un capricho del niño y el humano autocaprichoso irresponsable e idiota que coge el cachorro sin tener la responsabilidad de hacerse cargo de él y perdón por lo de idiota pero que se sienta ofendido que se aguante ay que a gusto me he quedado Juanra y dormir en transportín bueno Juanra hablaré del transportín en uno de estos días de la semana del cachorro porque yo soy una firme defensora del transportín entonces uno de estos días hablaré de cómo acostumbrar a nuestro cachorro al transportín porque para mí es una cosa que tenemos que enseñarle desde pequeño porque puede ser una primero que es una bendición en mi casa nunca falta transportines segundo que si tienes que viajar en coche si tienes que viajar en avión si tienes que viajar en barco te va a hacer falta transportín por lo tanto eso por un lado y que sea la casa o la guarida del cachorro esa es otra pero hay que hacerlo correctamente entonces yo estoy soy una firme defensora del transportín porque siempre también por el bagaje por lo que comentaba el otro día al haber empezado en el mundo del perro dentro del mundo del rescate para claro en el grupo de rescate teníamos que tener transportines entonces ya desde el minuto cero yo empecé a trabajar con transportines y vi la gran utilidad y la gran bendición que puede llegar a ser un transportín en un momento dado pero indicaré muy bien cuáles son esas pautas para poder acostumbrarlo Araceli yo también me despierto con cualquier cosa escuchaba cualquier movimiento de suety cuando era cachorra claro y mola porque así hostia si tienes la oportunidad de a ver entiendo que si uno vive en un segundo tercero o un cuarto no tiene tiempo y si lo va a tener que llevar al periódico o al empapador ¿vale? pero si vives en un bajo o en una casa lo tienes a huevo para que el cachorro no se haga pipí ni un solo día en casa cuando hablemos de la higiene contaré el caso de una clienta que tenía el cachorro en la casa de montaña bueno en la segunda residencia un cachorro que se acababan de coger y querían llevarse a la Barcelona con tres meses lo metieron en el piso de Barcelona y desde el primer día que llegó al piso de Barcelona empezamos las pautas empezamos las sesiones y tenía mucho hincapié en que no se hiciera ningún pipí porque el parqué que tenían en el piso de Barcelona eran gente de clase alta que no se hiciera ni un solo pipí en casa porque el parqué valía una fortuna entonces empezamos las pautas desde el primer día imprescindible que las personas se involucren si no no hay tu tía pero en este caso aunque era Barcelona era un bajo y no se hizo el cachorro ni un solo pipí en casa nunca se ha hecho un pipí en su casa ¿vale? pero marqué unas reglas y unas pautas muy estrictas que dije si tú quieres que no se haga pipí en casa las vas a tener que hacer porque es un cachorro y las cumplió la rajatabla y lo consiguió y el parqué está vivo y sano Vicente Vicente buenas hola que alegría me ha tenido y que alegría pierde por aquí Cristina Vanessa Juan Rayo también sí sí también trasportines una maravilla Esther eso de sacarlo en la madrugada también lo he sufrido pero al tener al segundo perro eso ya no hay quien lo pare tengo dos machotes y cada madrugada me riegan las macetas no están castados y el último paso es a las vendiendo donde se puede redigir a ver yo nunca he tenido este problema Esther porque al final el cachorro o sea el cachorro cuando deja de ser cachorro empieza con los pasos de los meses pero te digo es que esto lo hablaremos en el vídeo de la higiene al final conforme va creciendo el perro su o sea él puede ir aguantando más ¿vale? entonces el hecho de que él se despierte a medianoche o a las 3 o 4 de la madrugada porque se despierta y tiene pipi y sacarlo no tiene por qué condicionar a que a esa hora se tenga que hacer pipi ¿vale? solo cuando se despierta porque tiene muchas ganas pero luego conforme va ganando en edad y va ganando en tiempo de aguante ese perro perfecto ahora también te lo digo tú dices que la última sea a las 9 menos cuarto yo la última el último pipi que hago con mis perros es justo antes de acostarme y eso es una cosa que yo siempre he dicho a mis clientes antes o sea no cuando cena no por la tarde no justo antes de acostarte aunque te acuestes a las 12 de la noche a las 12 de la noche lo sacas y que haga el pipi no vale que haga el pipi a las 8 de la tarde y pretender que dura hasta las 8 de la mañana ¿vale? entonces y yo eso es algo que lo mantengo aún con los perros adultos siempre lo mantengo el último pipi que hacen ellos es cuando yo me voy a acostar si es a las 11 a las 11 si es a las 12 a las 12 y si es a la 1 a la 1 yo a ese a esa hora me da igual la hora que sea antes de acostarme igual que yo hago un pipi antes de acostarme mis perros también hacen un pipi antes de acostarse porque nosotros cuando nos vamos a acostar no nos acostamos sin hacer un pipi nos acostamos haciendo un pipi entonces ¿por qué no va a hacerlo nuestro perro también? ¿vale? si yo el último pipi que hago es a las 8 de la tarde muy posiblemente ya te digo yo que a las 3 de la mañana me estoy levantando para hacer un pipi ¿vale? entonces con el perro es igual pero eso es mi opinión de como yo trabajo y como a mí me gusta que trabajen las personas que trabajan conmigo porque es como luego tienen resultados claro si dejamos que el cachorro a las 9 ya ha hecho su último pipi coño hasta las 9 de la mañana al día siguiente son 12 horas entonces depende del agua que haya comido depende de la comida que haya comido si es muy hidratada depende de muchas cosas depende del aguante también depende de muchas cosas entonces yo siempre igual que yo hago pipi mis perros hacen pipi creo que es lo justo ¿no? Débora ¿qué bien te explicas? me encanta que has explicado que no debemos reñir a un perro cuando está aprendiendo y como el primer paso es evitar que se produzcan malas conductas sin mostrar cuál es la adecuada es que es así uno no puede reñir cuando está aprendiendo alguien no puede castigar cuando uno está aprendiendo hay que enseñar hay que educar hay que redirigir la conducta pero no hay que castigar y menos a un cachorro viser es algo muy bueno para saber si el niño responsable es hacerlo voluntario de una protectora uy y se levanta cada fin de semana para pasear y cuidar pero lo que pasa que viser es para que se levante el niño se tiene que levantar también la madre o el padre y entonces yo creo que ahí quizá el niño podría y quizá el niño querría pero levanta tú a lo mejor a una madre o un padre un sábado o un domingo que tiene para dormir para que vaya a una protectora digo eh porque a veces el fallo o el no compromiso no está en el niño sino está en en el adulto de todas formas cuando digo niño cuando digo capricho del niño me refiero a los típicos niños de 5, 7, 8 años que son niños todavía no se pueden no pueden responsabilizarse de un ser vivo en su totalidad y la responsabilidad recae exclusivamente en el adulto entonces me refiero más a eso un chaval de 14 años ya es responsable y no va a ser tan caprichoso de quiero un perro o no tengo un perro y si quiero un perro va a tomar la responsabilidad pero en cambio niños de 5, 6, 7, 8 años no va a ser más un capricho de quiero un perrito mamá quiero un perrito mamá y la mamá pues le compro al perrito y luego el perrito molesta y el perrito lo tiro vale entonces quien sea así de esta manera una que se largue de aquí y dos que tenga un peruche toda persona responsable que se quiere en el canal desde luego Vicente sería lo ideal porque aparte subiría una generación a súper responsable pero en esta sociedad hijo mío no sé yo hasta dónde podemos llegar Pili te has quedado muy a gusto y yo también debí es que hay cosas que me sacan de mis casillas Samperio ¿cuándo es la edad perfecta de sacar la captura de la madre de manos? Samperio mínimo 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 dos meses lo suyo sería que pudiera quedarse hasta los dos y medio y si pudiera quedarse hasta los tres ya sería la hostia pero al menos hasta los dos meses dos meses y medio sería lo ideal Marta muy bien lo de los niños algunos papis no sé en qué piensan se oye mucho lo de quiero comprar un perro porque mi nena de 4 años me lo pide oh ves que te digo 4, 5, 6, 8 años no mira yo tengo una prima que no sé si está todavía mi tía por aquí tengo una prima que tiene dos niñas una de las niñas una de las niñas le pusieron de nombre Mónica y no hay más Mónicas en la familia hay muy pocas Mónicas en la familia soy yo y ella y yo cuando cuando me enteré que le había puesto Mónica a la niña digo mi prima se llama Monse digo Monse tú no sabes lo que has hecho llamando Mónica a tu hija y oye dicho y hecho o sea soy hija Mónica tiene no sé qué lo que ahora tiene 5 o 6 años o 6 o 7 no me acuerdo bueno es adoración lo que siente por los perros pero una pasión ella no es caprichosa ella es porque siente verdadera adoración por todos los animales en general y por los perros en particular o sea tiene una adoración por ellos que es tremenda y evidentemente pues hace años que lleva pidiendo un perro pero como evidentemente es una niña pequeña que aunque ella quiera mucho un perro pues no se puede responsabilizar no puede responsabilizarse del perro de sacarlo de darle de comer etcétera etcétera no sea el momento que no pueden responsabilizarse ahora de un perro porque pasan prácticamente todo el día afuera y no y no entonces ella es lo suficientemente responsable para no claudicar a los deseos de su hija para pegarle el capricho que digo de la niña no es capricho porque la niña es adoración lo que tiene por ellos pero no es el momento no es el momento entonces como que si tiene que hacer cargo es la madre pues la madre es la responsable la madre y el padre son los responsables de ese perro como no pueden pues deciden que hasta más adelante que la niña pueda hacerse más cargo del perro pues entonces quizá más adelante sí pero de momento no entonces ojalá todas las madres fueran siento mucho que sea mi prima pero que era así como ella Sergio, Federico, Ana, Dani Cristina, Vicens yo al mío lo saco primero de la mañana y luego justo antes de irme a dormir así llegamos de la calle y a dormir solo se hizo solo se hizo el primer día si es que realmente si cumplimos una serie de pautas un poco estrictas tendremos la recompensa de que no se va a hacer nada dentro de casa el problema viene cuando evidentemente metemos un cachorro en casa y al día siguiente a los dos días tenemos que dejarlo ocho horas solo entonces evidentemente si tenemos que dejarle ocho horas solo pues el perro sí o sí se va a hacer pipí y caca en casa porque no va a aguantar ocho horas entonces bueno siempre es mejor cogerse un cachorro cuando uno va a tener tiempo libre pero no para estar 24 horas con el perro sino para poder hacer las pautas de higiene lo más correctas posibles y que luego el cachorro puede aguantar un poco más aunque de golpe ocho horas no va a aguantar desde luego Marta nosotros hacemos así con su pipí nos acostamos muy tarde y a él lo sacamos a medianoche para su pipí y a dormir al cabo de un rato si no pobrete sí yo es que lo pienso porque yo no alguna vez pocas pero alguna vez que me ha acostado yo a lo mejor he hecho un pipí luego me he entretenido en el ordenador luego me he detenido leyendo el libro tal y a lo mejor ha pasado una hora hora y pico dos horas después de haber hecho yo mi propio pipí a medianoche me levanto entonces igual que me levanto yo pues también también tienen que tener ganas ellos en función también de lo que de lo que han bebido ahora también también digo una cosa yo el agua por la noche por la noche el agua no está accesible eso es otra el agua la tiene accesible todo el día pero cuando nos vamos a dormir nos vamos a dormir y no hay agua de por medio ¿vale? es lo mismo tú cuando duermes tampoco tienes tampoco estás bebiendo agua ¿Viseles? ¿bueno, son conjuntos y fallan los pares fallan los hijos aunque el niño es el responsable el padre tiene que supervisar además hay la opción de dejarlo con otro voluntario la nuestra se hace bueno ojalá ojalá se pudiera hacer así siempre Vicens desde luego si tenéis la oportunidad de hacerlo y sale bien oye pues fantástico porque te digo va a subir una generación responsable así que todo lo que sea de esta manera pues de puta madre es que veis demasiados adultos irresponsables más de una amiga que hace lo que dice Vicen van a un refugio cada semana y es fantástico Katiuska Raúl muy buenas bueno chicos y chicas ya hemos terminado ya no hay más preguntas señoría hasta aquí dejamos mira hay 35 minutos me voy a escribir el artículo que aún no tengo decidido el tema pero me esperan unas cuantas horas de escritura y luego de edición maquetación y organización pero nada nos vemos mañana día 20 que mañana empieza la primavera y hoy está bebiendo en algunos sitios está nevando ay que locura de tiempo chicos y chicas muchísimas 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 gracias por estar aquí ok nos vemos chao que tengáis buen lunes deudéu chau